Emma Coronel es actualmente una figura importante alrededor de la situación jurídica y personal que rodea a Joaquín Guzmán Loera, pues es una de las pocas personas que se han mantenido al tanto del juicio y del estado del capo, entre todos aquellos que alguna vez lo frecuentaron. Su fama también creció debido a su gran belleza y polémicas declaraciones pues, si bien ya conoce todo aquello de lo que se le acusa al chapó, en ocasiones anteriores aseguró que a ella no le constaba que Joaquín se haya relacionado con el tráfico de drogas, en cambio, A es seguro que su esposo se dedicaba al campo. Existe una cuenta de Instagram a su nombre, y aunque la exreina de belleza asegura que no es de ella y que el material que ahí se publica tiene ya varios años tal página ha mostrado varias fotografías de su vida privada, razón por la que muchos la siguen, muy a su pesar. En esta ocasión, en dicha red se publicó una fotografía de Emma Coronel con una de sus pequeñas pero lo que más llamó la atención fue que encarga a la menor es un hombre con el semblante del chapó. Acute dejamos la foto, en la imagen se puede apreciar un pedazo de la cara del sujeto, pero por el corte, forma de la cara y oreja, todo parece indicar que se trató de un evento en el que ambos gozaron, aunque fuera de los márgenes de la ley, momentos familiares. La fotografía fue acompañada con el mensaje, supe del frío en cuanto dejaste de abrazarme, haciendo alusión a la ausencia de Joaquín Guzmán en la vida personal de Emma Coronel. Con información de la Neta Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.